Bueno chicos, a ver, vamos a practicar 78 para la rueda, como hemos dicho, mirad, un 7 de sitio, hacemos 7 de sitio, ahora un cambio de posición, hacemos el 0, 70, ahora me meto dentro y hago dos vueltas de la chica, y quedamos aquí, estamos aquí, y ahora nos vuelta el chico, y ya estamos con dos cambios de posición, a ver, repito otra vez, un 7 de sitio, ahora, esto no tiene un cambio de posición, ahora un cambio de posición haciendo el 0, posición y hacemos el 0, vale, el 0, ahora aquí hacemos la ventana, y tenemos que pasar por el medio de la ventana, el chico solo gira, y prepara las dos vueltas de la chica, deja la mano arriba, como veréis, da para que le dé dos vueltas, ahora le toca al chico salir, ya ahí, pues ahora, volvemos a darle al final, y ya estamos en fuera, y hemos cambiado de sentido, vale, otra vez, un 7 en el ciclo, y ahora veréis un 7, un cambio de sentido para hacer el 0, y ya, ya está, ahora yo, por mi derecha, no, no por mi izquierda, por mi derecha, entro, abro una ventana, dejo y entro por mi derecha, y ya preparo las dos vueltas de la chica, dejo los dedos, dos vueltas, y ahora vuelvo a entrar por mi derecha, para salir, por la ventana que dejo a mi derecha, sale, ¿estamos?, sale, siempre, siempre, mira, cuando va así las dos manos, por la parte de mi derecha tengo que entrar, no por la parte de mi izquierda, por la parte de mi derecha, hago el hueco a la ventana y entro, y aquí ya, nos da para que la chica dé dos vueltas, y seguimos igual, pues vuelvo a entrar, otra vez por la parte de mi derecha, por la ventana, para salir, y salgo ya, ¿eh?, venga, nos ponemos mirando para allá, darte la vuelta, hago yo abajo, darnos la vuelta, bueno, ahora el momento es igual, el 7 de la chica, en el sitio, estamos en el sitio, ahora viene un cambio de posición para hacer el 0, ahora por mi derecha, ¿eh?, por mi derecha entro, y dos vueltas de la chica, y, ¿sab?, ya les hago yo otra vez por la ventana de mi derecha, y ya está, a ver, ¿verdad?, ¿el 78? ¿el 78? ¿Vale? Lo vamos a dejar así, pero nosotros ya estuvimos en la tena así y decidimos dejarlo así en el reposo, ¿vale? Porque el otro, si lo hacemos como en la salsa, es más largo, más complicado. Hombre, nosotros trabajamos un poquito, hacemos cosillas y pensamos un poquito sobre todo. Por eso es mejor que lo dejemos así. Vale, a ver, voy a hacer el... Tapa, izquierda, izquierda, 78, 7, ahora cambiamos para hacer cero, ya está. Por mi derecha, la ventana, entro. Dos vueltas. Por la derecha, vía, ventana, salgo. Y vamos a cambiar a sentir y nos vamos. Prima. A ver, 78. Y vamos al dedo, por mi derecha. Y mira, si despecha a la chica, ya salió la chá. Casi... Ya se pica, todo tiene que girar. Con la otra. 38. 7. Cambio, y hacemos cero. Ahora ahí, esperamos. Dos vueltas. Y ahora sale el chico. Por un cambio. Prima. Parrito. ¡Parrito! Yo siempre me he lanzado. Yo siempre me he lanzado. Vamos. Vamos para allá. Un carrito. Se restira. Una prima. Estima. Un pará. Vale. ¿Ves? ¿Ves? Lo que vamos a hacer, con medio paradillo esto a ver. Con preso. Vuelta a la chica. Cambio su mano. Se venía él. De hecho abajo. Ahora, quiero yo. Lo que viene a la chica. Y el chico... Dentro, dentro, enfocamos la mano en la chica izquierda a la derecha y hacemos un anillo grande. Entramos dentro y hacemos los dos anillos. Un anillo, dos, ahí está. Chica izquierda, chica derecha. ¡Volvemos! Y ahora se canta el jardín. El jardín está en el sur. No, 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 no yotras un tablito 38 cambiamos a la derecha no vuelvas a la otro mañana pegan para otra A ver, caete muy bien. ¡Aquí está! ¡Enfrenta y otro! ¡Cachamos! ¡A la derecha! ¡Y vamos a quedar! ¡Prima! ¡Infrenta, izquierda, izquierda! ¡Utri, izquierda! ¡Así que... ¡Chocó la moto y otra! ¡Venga! ¡Venga!